Al pitar los vasos hoy, tu respiro me deje de miradas ¿Con quién vas? me pregunto yo Tú a mirar al mundo con más ganas Tú ofuscas mi realidad, te asemejas más a mi paladar Deja de neutralizarme y sujeta bien mi balanza Que hoy te da el corazón Y no esperes a que vuelva este colchón De amor, de paz, de vocación Te vieron junto a tu mayor emblema Qué traicionera, qué vida me busco Y con saber tu juicio Yo te encargo la culpa Por tener remedios Para calmar tratos de mal ¿Por qué lo hiciste? ¿Valió la pena? Te mata y quema Si esto no es chiste, es verdad Que te envenena el alma y la paz Tú no dejes de mirar, no ves pasos atrás No más, no más, no más, no más, no más Copié con tiza tu angustiado momento En que tu silencio salió a flor de prisa Tú lloras de calicias Que pintaban tu cuerpo Demorados momentos Cuando él solo hería Y alzaba la voz Y alzaba la voz Porque la pena Te mata y quema Porque volviste Si esto no es chiste, es verdad Que te envenena el alma y la paz Y no dejes de mirar, no ves pasos atrás No más, no más, no más No más, no más, no más No más, no más No más